El acuerdo de la Real Trabajasca y el Ayuntamiento, como ha dicho el señor alcalde, y viene a cumplir por una parte la normativa de derecho que decidió proteger y dar publicidad a la toponimía y por otra parte la resolución de las Naciones Unidas que dice que la toponimía es patrimonio material de la humanidad y que como tal los poderes públicos tienen el deber de cuidarla y de socializarla, o sea, de ponerla en manos de la sociedad. El libro es un fruto del trabajo de muchos años, inicialmente dos becarias hicieron una labor de archivo fundamentalmente y también de recogida oral, después realizamos un libro y en el interin en estos cinco años hemos estado recogiendo datos nuevos sobre la ubicación de los topónimos, sobre la historia de los mismos y finalmente en el último año, ya de una manera más intensiva, fotos y otro tipo de información. En el libro se recoge la explicación de unos 1300 nombres, los nombres están agrupados un poco por temas, o sea, los caseríos y barra, aparecen todos en la misma entrada para reforzar el carácter de identidad, o sea, todos surgen de algo de un mismo nombre y por eso se ha considerado que era más propio ponerlo así. Y finalmente decir que nuestra intención es corregirlo y aumentarlo, entonces si la gente tiene fotos de caseríos desaparecidos o tiene datos que pueden ser interesantes, nos pueden proporcionar bien por la media de la biblioteca, bien por el servicio izquierdo y el llete de Oscar Zendía.